Hola comadres, ¿cómo están chiquititas hermosas? Hola comadres, ¿qué están haciendo? Yo estoy aquí Voy a platicar con ustedes, comadres ¿Qué estaba haciendo ahorita? Llegué hace poquito de las tiendas No las iba a llevar conmigo, pues no las llevé conmigo Porque no sabía que iba a comprar algo Nomás mi mamá en la mañana me dijo ¿Para quieres ir a la tienda conmigo? Le dije, ya, se la acompañé No creía que iba a comprar nada, pero Yo salí con más cosas que ella Mira, we went to Marshalls And then I got another bag over here Y luego Ota Y pues After the day, cuando llegué, i was like Quiero hablar con mis comadres, les extraño No subí un video ayer Les voy a enseñar lo que compré en Marshalls And then I'll just take you along my day And my camera's freaking dying, what the fuck Ay, como les llegué hace rato de las tiendas Y ahorita estaba viendo videos en YouTube Estaba viendo Haiza Si no la conocen, es una YouTuber Déjenme enseñarles Les voy a decir una historia Si me siguen en Instagram Vieron que mis zapatos coach Los que les enseñé en el otro vlog Los coach nuevos que compré Que apenas eran nuevecitos Me los puse el domingo Y el domingo Yo y Rogelio Fuimos a la casa de mi cuñada Y ellos tienen un perro Sobre la primera vez Que estrené mis zapatos ¿Verdad? Y yo bien Me creía Y me miraba bien chula Y todo ¿Verdad? Y yo estaba como bien Pipiti nice Pero Era el primer día Que nos puse Esos zapatos Y todo el día Estábamos ahí Sentados Llegamos como las doce Ya eran como las cinco Y ya saben Cuando empiecen a tomar Y platicar Vamos a estar ahí Toda la noche So Ahí estaba Estaba con Rogelio Y estaba en la mesa Y ya teníamos cinco horas Sentados Y mis pies Me dolían tanto Porque el zapato Estaba like Super tight On my feet Yo tengo los pies como Gortos I have fat feet So My feet were like So tight Y sentía que no había Circulación En mis pies I was like Nadie va a ver Que yo no tengo Zapatos puestos Y me los voy a quitar Un ratito Porque me estoy muriendo Because my feet hurt And I've been sitting On my I've been sitting forever Y yo sé que No vamos a irnos ahorita Porque Ya están tomando So van a durar Unos diez horas más So me los va a quitar Everything's gonna be good Okay Yeah So me los quité Pero Yo Demensa Me metí ahí dentro Así descalza Rápido Estaba adentro Por un ratito Pero yo dije Mis zapatos están ahí Rogelio está sentado Y nada va a pasar Y el perro estaba como Locked inside his cage So Ni Ni me pasó por aquí Y ya estaba ahí Adentro Un ratito Y que viene Rogelio ¡Hagar! ¿Qué? ¿Por qué dejaste los zapatos Aquí afuera? Y yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Mira! Y El perro me los comió So I was like I was like Oh, it's fine You know I was like It's okay Y no dije nada Because I know It was my father Yo de mensal Los dejé ahí ¿Verdad? Pero si no Adentro Me estaba muriendo Pero de fuera I was like Yeah, it's cool You know It's okay And Se me hizo como Chistoso So Yo lo puse En Instagram ¿Verdad? Y ustedes Vieron mis Stories Y todos No ¿Por qué eran Zapatos nuevos Y bla bla Y yo Haiza Me mandó Mensaje Me dijo No Qué bonitos Zapatos Sí Qué talla Me dijo Me gustan mucho Do they run Small Or big And I was like No They fit perfect And They're true to size They're seven and a half And she's like Oh, okay They're so nice And I was like Yeah And she's like She's like I want to get So I was like Yeah And I was like Yeah, get them Right now They're on sale Yo así Normalmente Una conversación Normal Yo porque Ella me estaba preguntando Como Que estaban bien bonitos Qué talla They fit perfect Like I didn't really think Anything of it Y ya le estaba diciendo Yeah, they're so nice Like Yeah, thank you For telling me Yeah ¿Verdad? And then in the morning Me desperté And then she sent me A confirmation number And I was like What is this? And she's like I don't know The cutest thing She's super sweet Super cute She's like I hope this makes Your day better I know exactly What it feels like For a dog to eat Your shoes LOL Y me manda La confirmación Of The same Cold shoes And then And then it says And I was like Wait, did she buy it I was like Maybe thinking Como que A lo mejor Ella se los compró Para ella But it says My PO box She bought me The exact ones I was like Wow And I was like Amor, amor ¿Qué crees? Jaisa me compró Los zapatos But I was like Oh my gosh No way You shouldn't have done it But I really appreciate it Thank you so much Without even me Even thinking about it And it was just so cute So thank you so much Jaisa You're the sweetest ever And yo no más Les quería contar Esa historia Porque eso es so cute Y mucha gente Was like So invested in the story Porque todos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? You should go Take him somewhere To get pics And stuff like that Pero Yeah Now I have new ones So thanks to Jaisa So ahí está La little story Go subscribe to Jaisa I was just watching Her videos She is so cute Pero anyways Comadres I'm gonna show you Que compré En Marshall I went to Marshall Como les dije And yeah Ok So I went to Marshall Con mi mamá Y yo no iba a comprar Nada Nada señores Y salí Con dos bolsas Porque I don't know Déjame agarrarme El pelo Porque It's gonna get It's gonna get Interesting Porque les voy a enseñar Todo So comadres Con Yo tengo Mucha ropa Pero yo no sé Por qué Like Cuando quiero salir Digo No tengo nada De ropa Pero it's because I don't have Any basic clothes It's either Like Tengo ropa Para así Como extravagante Que me voy a poner Como una fiesta O ropa Fodonga Like there's no In between I'm like Why don't I have Like normal clothes Para ir como To the Mars Like I don't have Like normal Basic clothes So So in Mars I decided to get Like cute Basic clothes That I'm able To wear Like to normal Places Not to like A party Or Fodonga Life You know I don't know If that happens To you guys So I decided To get Like basic Stuff That I'm Going to be Able To wear Anywhere So first Well first Of all This is not Like anything This is just A robe And it's Pink It's so Pretty It's from Cloud in a Klein Ajá Esta me salió A 24 I thought The color Was beautiful Por eso Lo agarré So de las mañanas Me van a ver Con este Cuando agarro Mi cafecito And Just beautiful So this But I got A little robe It's not a little Because it's huge But I got that And then I got socks Para Rogelio Porque So antes Que Rogelio Se movió Aquí a mi casa Yo le dije Amor Antes que Te vengas A vivir Conmigo Necesito decirte Algo muy Muy importante Dile adiós A tus calcetines Porque En mi casa Yo no sé Donde Yo creo que Hay como Una Un hoyo En the laundry En las lavadoras Que se comen Los calcetines Like There's no Pair of socks El vino Con tantos Calcetines Y ya no hay Ninguno Like Nothing Like I don't know Why Y si Dicho y hecho Ya no tienen Ningún calcetines Ayer me estaba diciendo ¿Por qué no hay calcetines? ¿Dónde se ponen Todos los calcetines? ¿Te comiste los calcetines? Y yo So Le compré Todos estos Dos paquetes De calcetines Okay I'm gonna tell you In a couple weeks Si todos los tienen O no Okay I don't know why The next thing Es Vi esta ropita De niñito And Le quería Le quería A Unos A Mis Sobrinos So I got Him This Little Like Pair It's Little Shorts For Noah They're Super Cute And Then Esta Camisa And Then It I don't know If it's Too Big Or Too Small For Her Okay For Me I got Two Of These Really Cute Basic Shirts They're Like Kind Of Cropped But Like 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 They're Not Going To Be Super Super Cropped That You Look Super Hoochie Like You Look Normal So Compre Esta And I Got Another One Porque Siempre Se Me Pierden So Dos These Are $5.99 Y Tambien Compre Uno Negro I Got Shorts The Shorts Are Super Cute Hopefully They Fit Me No Se Si Me On A Quedar Pero Este Costó $16 And Then I Bought Some Black Ones I'm A Size I'm Either Size 3 Or 5 I'm A Can To Get A Size 3 Y También Un Size 5 So This One Is A Four So It's In Between I Think This Is Going To Be Perfect For Me It's Size 5 Let Let Me Buckle It Up It This Is Very Good With Some Sandals Like Un Sombrero Super Summery And Casual Not Sexy Like Casual You Know Sometimes I Want To Wear Dresses But I Don't Want To Look Sexy I Just Want To Look Normal Because Todos Vestigos Look Too I Just Don't Look Like I Not Not Every Day Only Look Sexy You Know What I Mean Sometimes I Just Want To Look Pretty And Casual I Don't Like That Makes Sense So Este Is It's Like Striped And Then It's Really Not Too Long And Then Así Con Un Sombrero Super Pretty Y Luego También Un Flowey Black Like A Basic Flowey Black Dress It's Not Tight It's Flowey Also With The Sombrero Cute This Is Termina Oh My Gosh This Is Super Cute It's Pink Overalls But It's Soft It's A Jeans Jack Not Like Jeans It's Soft Material So Let me Show You Like Then It's Shorts We We Me Encanto I Feel Like It's A Little Bit Out Of My Comfort So Because It's So Cheera Pero Me Encanto Y Si Me A Poner Ok For The Next Vlog Hopefully The Next Vlog Or The Next Vlog I'm Gonna Wear Pero Un Vlog Me Lo Van A V Puesto Even Though It's Kind Of My Comfort Because It's Super Like Está Bien Hermoso So The Little Sleeves Y Lego It's Is It's And It Goes Button Up It's Kind Of Like All The Butt And A Slit And It's Flow One More Thing Compre Este Steamer For The Clothes Carlo A Ver Como Sirve Este Loro A 14 El Viernes Tenemos Nuestro Photoshoot Y Tiene His Button Up Shirt And I Want Steamer A Ver Como Y También Vestido I Want Steamer A Ver Que Que Onda Con Esto Ojalá Que Sirva No Tengo Idea Cómo Sirve Esto And Then All Top Baby La Primera Cosa Is Mac Prep And Prime It's The Max Fix Spray And I Want To Try Again A Ver Si Me Gusta So We'll See I Miss It Because I Used Always Get It Gimme Brow Para Mi Ceja Pero Ya Porque Ya No Me La Hago Tanto Nomás Me Gusta Poner Gel But I Got The Color 3.5 Para Darme Poquito Color Porque I Do Have Like Some Missing Spots But Overall My Brows Are Full So I Don't Need So Much Make Up On So Nomás Agarré Este Para Como Darle Un Color Compré Este Nomás Porque When I Was Paying I Saw It Right There And Oh My God Este Color Está Hermoso Um Este Es El Color Comadres Y Está Hermosa Ok Ese Está El Nombre De Ahí It Such A Pop Color Por Eso Lo Compré Están Bien Baratos Color Pop Lipsticks Tiktok Una De Mis Comadres I In The Shade Cold Brew The Lip Liner And This Is In The Shade Dainty Daze And I'm Just Going To Apply It In The Middle And Then What I Like To Do Is Just Play Around With My Lips Like This Just So It Can Clear So Me Encanta Como Su Labial Is They Didn't Have The Lip Liner Cold Brew But I Did Get Something Similar And And It's Called Daisy Daze It's Super Pretty Thank you So My Lupita For Your Lip Combo Luego La Última Cosa Que Compre Is NARS Powder I Don't Tengo Loose Powder Y El Señor Que Estaba Ahí Me Ayudó No Sabía Cigar The Same One I Got Last Time Which Was Anastasia But He Said That He Didn't Like That One And He Recommended Me The But That's All I Got For Ulta Hi Comadres Good Morning It's The Next Day Ahorita Estaba Aquí In Starbucks Y So It's 11 La Mañana Y Estaba Aquí In Starbucks Porque Me Voy A Ser Mi Manicure No Me Voy A Poner Uñas Esta Vez I'm Just Going To Get A Manicure Look At My Nails My Pinky Nails Are Non Exist They're So Tiny And So I Want My Nails To Grow A Little Bit Before I Get Nails Y Ahora Me Voy A Hacer Mi Manicure With My Favorite Girl Ustedes La Conocen If You Like Gel Manicures Para Que Vayan Con Ella And I'm Actually Going To Take Her Starbucks Pero Le Textile Que Te Gusta De Aquí Because I Have No Idea What Her Order Is But A Si Me Contesta Mañana Comadres I Have A Photosho Con Rogelio Por Eso Me Quiero Sini Manicure Porque My Hands Ew They Look Ugly At Least Like Any Color In Them Mañana I'm So Excited For That Photosho Porque Ahora Comadres Is The Sixteen Y Ahora Se Supone Que Nos I Vamos A Casar Yo Y Rogelio Pero No Se Pudo So We We I Think I Would Be Doing My Like My Hair Makeup Right Now But I'm At Starbucks Instead But Mañana Ya Tengo Todo Listo We're Doing Tipo Rancho Pictures And I Am So Excited For And I Got My Dirty Chai So I Was Craving Coffee But I Was Also Craving Matcha So I Just Got A Dirty Chai Which Is A Shot Of Espresso In Your Matcha Dirty Chai Dirty Matcha I Mean I Just Got Them Off White Color Madres Um Mañana Is My Photo Show So Mañana I'm Going Start Vlogging Voy a Terminar El Video Aquí Para Subir Les El Video Ahora Ok Las Bye 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 Bye